Si eres valiente, no tienes familia, juega este juego, pero este juego tiene fallas masivas y está maldito. Carajo, a ver, ahí está, perfecto. ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de un juego. Y oigan la canción. Tenía los huevos bien peludos, que este juego era para mí, ¿no? Así que yo vine, me bajé los pantalones, me vi ahí abajo y dije... Vamos a ver. Mamá, me están violando, carajo. Ahora sí, ahora la papaya, la maldita cebolla con pelo me mata.